Y feliz cumpleaños para el niño Cristian Ceballos, que cumple nueve años de edad, fiel televidente de Alerta Roja, el exijo de nuestro compañero Marco Ceballos. Felicidades. A continuación nuestra nota de impacto con Mónica Palareza. El día de hoy les presentamos imágenes del momento de terror que vivieron varios pasajeros cuando el motor de un avión se incendió. A continuación todos los detalles. Veamos. En la India los pasajeros de un vuelo se llevaron un gran susto cuando se incendió el motor de un avión durante el despegue. En el video se puede observar las chispas fuera de la aeronave segundos antes de prepararse para levantar el vuelo. El avión tenía a 184 personas a bordo. Los pasajeros tuvieron que bajar de la nave de forma segura y fueron asignados a otro vuelo. Esto con la finalidad de evitar inconvenientes con sus respectivos itinerarios. Bien, por hoy es todo. Gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo. Que descanse. Como siempre amigos televidentes, es un gusto compartir con ustedes. Mañana nos volvemos a encontrar a partir de la suerte de noche. Recuerden que aquí en TC permanentemente estamos en Alerta Roja. Buenas noches. Que descansen.